Hola, mi nombre es el cambio Martínez Leone, trabajo en la institución educativa 913 y hoy en esta tarde les voy a presentar minos dos copas de cinco partes, con una introducción para leer, para hacer, para compartir, para evaluar. En la introducción, el presente entorno personal de aprendizaje tratará sobre el entorno con un texto de tipo y será gozado desde la pedagogía crementa a un objetivo. Aquí les presento un mapa conceptual que se hace referencia a lo que son los textos, los tipos de descripción como en el retrato. Para leer utilicé la Wikipedia, donde los niños deben de consultar lo que es la descripción. Utilicé otro link para hacer, o sea, ya vienen siendo las actividades a través de talleres, videos. Y aquí muestro la evidencia acerca de todo, como los niños a través de la lectura también lo pueden dramatizar. También hay otra imagen donde ellos directamente hacen la descripción física, psíquica, psicológica del próximo año. Y aquí para compartir, los niños hacen una muestra de lo que aprendieron, lo pueden transmitir también desde el aula a los demás compañeros. Y para hacer, ya que ellos buscan lo que aprendieron, lo están colocando como en sus ideas ideas acerca de lo que aprendieron.